Santiago Carrillo, histórico dirigente comunista español, cumple hoy 95 años. Periodista a los 16, con 19, era ya secretario de las Juventudes Socialistas. Durante la Guerra Civil, luchó por la República y entra en el PC, partido que dirigió desde 1960. Tras morir Franco y tras un largo exilio, vuelve a España clandestinamente disfrazado con una peluca. Fue encarcelado, pero con su liberación fue legalizado el PC. Era el 9 de abril de 1977. Antes, Carrillo había ofrecido al presidente Suárez gestos conciliadores, como la aceptación de la bandera nacional y la monarquía. Los malos resultados electorales del PC en 1982 le llevaron a dejar la dirección en Gerardo Iglesias. Fundó el Partido de los Trabajadores, formación que tras fracasar en las urnas dejó integrado en el PSOE.